La señora Mercedes Centeno nos escribe a info arroba mi condominio punto com y nos hace la siguiente pregunta, ella quiere saber de qué manera ella como persona natural, como propietaria interesada, puede intervenir o qué puede hacer si la empresa administradora y la junta de condominio insisten en cobrar un interés superior al interés legal, lo que está establecido en el Código Civil. También nos dice que esta propuesta de un interés por encima del permitido legalmente fue aprobado en asamblea de copropietarios, aún y cuando se les advirtió, se les mandó, ella le mandó alguna información de lo que tiene que, lo que está legalmente permitido, qué puede hacer ella en este caso. La información, o sea, la ignorancia de la ley no es causa de su cumplimiento, señora Mercedes. Si ellos deciden no conocer estas normas, pues ellos estarían incurriendo en responsabilidad, porque la ley establece que cuando nosotros cobramos un interés superior al establecido en la ley, estaríamos incurriendo en algo que se llama el delito de usura, y estamos hablando de ilícito. Tal vez en su comunidad no hay por qué llegar hasta esto, entendemos que los intereses legales no están adaptados al régimen de hiperinflación que tenemos en el país, pero hay algunos extremos legales que tienen que ser cumplidos. Yo creo que si usted envía una comunicación sustentada con la copia de los artículos de la ley de propiedad horizontal, y además del código civil, y a lo mejor incluir, señora Mercedes, algunas opciones que puede encontrar la comunidad para poder proteger patrimonialmente el patrimonio de la comunidad sin tener que incurrir legalmente, como lo hicieron a través de una asamblea, establecer un 20 o 30% de interés de mora. Existen alternativas, la idea de reexpresar los montos de bolívares a dólares son una, la idea de crear algunos fondos de protección inflacionaria, crear a lo mejor incentivos a los propietarios que cancelan a tiempo. Hay muchas opciones que usted puede conseguir en el canal de YouTube, al cual le invitamos a visitar, y que puede anectar a esta comunicación dirigida a la comunidad de copropietarios. Y en último caso, pues bueno, si eso no se hace, usted podría negarse a pagar estos intereses ilegales con un documento, sin dejar de pagar, ¿no?, sin dejar de pagar su cuota de condominio y su contribución, pero sin negarse a pagarlo, porque bueno, sencillamente usted estaría también incurriendo en ese mismo, en ese mismo ilícito estaría dándole vida y alimentando eso. Esta es la recomendación que podemos darle en este caso. Sí, Tibaire, y bueno, además de que puede ver buena parte de los videos que están en el canal de YouTube, como lo habías indicado, y que justamente ahora, en pocos minutos, vamos a conversar con la doctora María Alejandra Parra, y ella seguramente nos podrá indicar qué otros mecanismos existen, los que tiene a mano la comunidad, para estimular, para presionar, para facilitar el pago por parte de las personas que tienen algún nivel de atraso en la cancelación de sus obligaciones, sin tener que nosotros, los de la Junta de Condominio o una parte de la comunidad de propietarios, ponernos al margen de la ley, porque nos ponemos en una situación de desventaja.